Grupo Cero, Televisión Quiero hacer un anuncio, yo soy el psicoanalista Necesito parejas para hacer un programa por televisión Que se va a llamar psicoanálisis de parejas La pareja no se le ve la cara A menos que la pareja quiere que se le vea la cara ¿No? El psicoanalista está frente a la cámara Y la pareja de espalda a la cámara Si la pareja tiene mucha fan del protagonismo La pareja mirando la cámara Y el psicoanalista de espalda a la cámara ¿Sí? Pero esto es pareja de todo tipo Homosexual, heterosexual Padre y madre, hijo y madre Y padre, hijo, hijo y madre Hermano y hermana Amiga y amiga Eso está genial Por ejemplo, acá hay dos chicas que se pelean siempre Podrían tranquilamente venir a consultarme ¿Ves cómo se ve? A Meria y Olga Se denunciaron esas solitas Las otras llegaron Que nos ha soplado Ya saben entonces Tenga o no tenga problema Porque si tiene problema Se lo curo Y si no tiene problema Le meto un problema Tenga confianza en el psicoanálisis ¡Vaila! 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 La dejen la sol, la dejen la sol, que la quiero ver, bailar, bailar y cantar, andar por los hayes y moverse con mucho donay. La dejen la sol, la dejen la sol, que la quiero ver. La dejen la sol, la dejen la sol, que la quiero ver, bailar y cantar, andar por los hayes y moverse con mucho donay. La dejen la sol, la dejen la sol, que la quiero ver, bailar y cantar, andar por los hayes y moverse con mucho donay. La dejen la sol, la dejen la sol, que la quiero ver. La dejen la sol, la dejen la sol, que la quiero ver, bailar y cantar, andar por los hayes y moverse con mucho donay. La dejen la sol, que la quiero ver, bailar y cantar, andar por los hayes y moverse con mucho donay. La dejen la sol, que la quiero ver, bailar y cantar, andar por los hayes y moverse con mucho donay. La dejen la sol, que la quiero ver, bailar y cantar por los hayes y moverse con mucho donay. La dejen la sol, que la quiero ver, bailar y cantar por los hayes y moverse con mucho donay. La dejen la sol, que la quiero ver, bailar y cantar por los hayes y moverse con mucho donay. La dejen la sol, que la quiero ver, bailar y cantar por los hayes y moverse con mucho donay. La dejen la sol, que la quiero ver, bailar y cantar por los hayes y moverse con mucho donay. La dejen la sol, que la quiero ver, bailar y cantar por los hayes y moverse con mucho donay. La dejen la sol, que la quiero ver, bailar y cantar por los hayes y moverse con mucho donay. La dejen la sol, que la quiero ver, bailar y cantar por los hayes y moverse con mucho donay. Un hombre que se deja llevar por sus palabras, no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brújula atascada en una dirección En una dirección siempre diferente No tiene, no tiene, no tiene, no tiene orden No hay altura que sobrepase Mis últimas palabras me llevarán lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida, alguna tarde espléndida Voy a volver Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez, se deja volar Y para caer pesadamente Porta sus alas, bendigo de luz El hombre un perfume O la música a punto de olvidarse Abro la boca Y en un vasteto universal Aspiro profundamente Tu cuerpo y salto Con los aires Con los aires Hombre ave solitaria Mirúscula y grandiosa Vuelo tembloroso Vuelo tembloroso Para algún vivo más Un poema de Miguel Osta amenazada Bueno, hay que chequear ¿No ha subido demasiado todos los niveles? No se me escucha a mí, ¿no? Sí, se te escucha perfecto Hay aquí René Aguilera Fierro Dice hermosa voz Mi admiración Saludos cordiales desde Tarija Bolivia, Sudamérica Atentamente René Aguilera Fierro Y Laura López dice Buenas tardes Laura López García Laurita Haceme un ruidito De esos que hacés, Laurita Por teléfono Bueno ¿Qué tenés? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va, Chaché? Dale Sácalé el botón ¿No le ponen a la cocina? Sí, sí Orquesta sinfónica de Uruguay Para todos ustedes ¿Qué va, Chaché? Bien, tal aquí No vuelvas en tu vida Ya me tenés bien requetea murada No puedo más pasarla sin comida Ni oírte así decir tanta pavada No te da cuenta que sos un engrupido Te crees que el mundo lo vas a arreglar vos Si aquí mi Dios rescata lo perdido ¿Qué querés vos? ¿Qué querés vos? Haz el favor Lo que hace falta es empacar en mucha moneda Vender el alma Rifar el corazón Tira en la boca De esencia que te queda Plata, mucha plata Y más plata otra vez Así es posible que morfes todos los días Tengas amigos, casa, nombre Y lo que quieras vos El verdadero amor Se ahogó en las hojas La panza reina Y el dinero es Dios Pero no ves, otario indominado Que la razón tiene quien más grita Que al andradez la venden al contado Y en la moral la dan por moneditas Que no hay ninguna verdad que se resista Frente a dos mangos moneda nacional Vos resultas haciendo el moralista Un disfrazado sin carnaval Tírate al río No embromes con tu conciencia Sos un cercante y ya no hace reír Dame pochero Guárdate la decencia Vento, mucho vento Yo quiero vivir Qué culpa tengo si has tomado la vida en serio Pasas de otario, morfas aire y no tenés colchón Qué bachacheo ya murió el criterio Vale Jesús lo mismo que el ladrón ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Yo tenía un amorcito Que me dejó abandonada Y en mis horas de tristeza Lo recuerdo En el alma Era un tigre para el tango En el loma del cabaret Pero un día traicionero Tras de otra Se me fue ¿Por qué me dejaste? Mi lindo Julián Tu nena se muere De pena y afán Y en aquel cuartito Ya nadie entró Y pasó las noches Llorando tu amor Amor, te fingiste Hasta que caí Con besos me hiciste Llorar y reír Y desde aquel día Me tengo Julián No tengo alegría Me muero de afán Hielo Hielo Como extraño Tus caricias Tus mimos Y tus sonrisas Dame De nuevo Tu corazón Y de podarte contenta Con besos De pasión Hielo Yo nunca Podría olvidarte Y siempre sabré Esperarte Piensa Que en el nido Abandonado Un corazón Destrozado Solo puede Perdonar Yo tenía Un amorcito Que era envidia Del arrabal Era un tigre Para el tango Y se llamaba Julián Pero un día Entusiasmado Por una loca Ilusión Y el buen Miro Abandonado Y destrozó Mi corazón ¿Por qué me dejaste Mi lindo Julián? Tu nena Se muere De pena Y afán Y en aquel Cuartito Ya nadie Entró Y paso Las noches Llorando Tu amor Amor Te fingiste Hasta que caí Con besos Me hiciste Llorar Y reír Y desde Atenría Mi lindo Julián No tengo Alegría Me muero De afán La voz melódica De la marquesa De Andurria De Andurria De Málaga De Málaga De Atenría De Atenría De Atenría De Atenría Gracias. ¡Qué bien que le ha tocado el poder de toda la gente! ¿Cómo eres, eh? ¿Cómo lo pides? ¿Cómo lo pides? Dormí Ahora estoy Excitado Loco de contento Me puse A decir cosas Y nació un poema Después me sacudí Las últimas ceritas de la muerte Les pude, me sacudí Las últimas ceritas de la muerte Y algo me estremeció Y algo me estremeció No fue una luz de fuego No vi al hombre en soledad Encerrado En sí mismo Ni a la mujer crucificada Queriendo ser nuevas religiones No vi familias encadenadas Con puertas, puestados, corrompidos No vi niños raquíticos Ni jóvenes drogados No vi la noche No vi la noche La bronzada Y esto me fue el dia la lejanía y eso me espereció Yo tenía ya leído setenta y tres pirulos y ella una joven mujer de sólo cincuenta y tres un día subiendo, subiendo las escaleras ella me demostró ser más joven que yo al verla tan delicada, tan joven y de tibida comencé a rejuvenecer y atrás día Ella me miraba entre actos y sorprendida y yo le guiñaba un ojo en la sesión treinta y tres con vestida la pobre que yo ya estaba joven me presentó a Lolita, su amiga más leal Lolita era adivina, especialista en viejos miró y no dijo nada, me acarició a las ladras y le di un beso a Carlota que la dejó desmayada aprovechando el desvario yo me agarré a mi mujer mientras Lolita cantaba hay que empezar a vivir y se agarraba las calgas de Carlota tan amada y la muy loca gozaba mientras Lolita besaba y yo me hacía el amor a mi mismo en el salón a mi mismo en el salón y después me embrutecía y hasta la cama llegaba y con mis manos mi sexo mi pensamiento mi voz mi hombre si lo tuviera mi mujer mi lejanía arremeto contra el viento sobre mi cama vacía y de rodillas me amo y me siento una mujer y de rodillas me amo y me siento una mujer Prisonas del Madre compl spine oh Sí ." con mi mujer oh mi mujer gratis por lo que me 1968 a casa o soy que Lo de mareando es mejor cantar lo de mareando. Es lo de marearme. Rara como encendida, te vi bebiendo linda y fatal. Bebía y en el fragor del champán lo carrilla. Por no llorarte a medio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con eléctrico ardor. Tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche a vida mía, el champán no se embriagó. Es que me importa que se rían y no llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Y es por eso que esta noche beberemos porque no volveremos a vernos más. ¡Hoy vas a entrar en el pasado! En el pasado de mi vida, tres cosas llévanme a la medida. Amor, dolor, penas. Hoy vas a entrar en el pasado. Y hoy nos enamoraremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mirá lo que quedó. ¡Gracias! 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 La cantante guitarra argentina, ahora de Lucía. ¡Gracias! Se trajo el papelito, eh. Sí, bueno, el nombre es de la fiesta. Bueno, este es un pago que sacan de otra vez. Amor. Yo no sé por qué extraño destino Otra vez mi vida te encontró en su paso Que rodarte cruzó en mi camino Ser razón de nieblas, llantos y fracasos Era feliz arrastrando el recuerdo Sacrifiqué el corazón en mi adiós Hoy te vuelvo a encontrar y me pierdo Entre las ternuras de tu alma y tu voz Con qué angustia te hice a un lado Tratando de alejarte de la miseria plena Tu cariño fue sagrado y en lo inas quise alzarte En medio de mi pena Y una noche allí en tu frente Dos lágrimas y un beso cayeron de repente Ni traté de despertarte Solo supe que al dejarte Te dejaba el corazón Y arrastré mi dolor a los vientos Lejos de tu lado con mi amor desecho Mi tortura mordió mis lamentos Siempre con tu imagen dentro de mi pecho Y cuando ya solo ansiaba la muerte Cuando tu voz se perdía en mi ayer Hoy te encuentro y mi amor es más fuerte Los dos lucharemos por nuestro querer Con qué angustia te hice a un lado Tratando de alejarte de la miseria plena Tu cariño fue sagrado y en ruinas quise alzarte En medio de mi pena Y una noche allí en tu frente Dos lágrimas y un beso cayeron de repente Ni traté de despertarte Solo supe que al dejarte Te dejaba el corazón María Dolores Granados Ramírez Dice buenas tardes Grupo Cero Hola Dolores Ay Dolores, Dolores mío Cuánto te quiero, cuánto te quiero Ah, Menaza, tienes que cantarnos un tango No, no, no puedo ¿En qué sentido? ¿Cómo que lo puedes? A mí... No, no, espera, espera Que no soy tan rápida Y sí, tengo necesidad Llegar del trabajo A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme en pelota Y cantar un tango Un tango de esos Que no cantaba nadie Porque yo mismo inventaba Por las tardes al llegar Me dio un muerto Y me ponía a cantar A mí me gustaba Cantar por la tarde Con la... No, pero este no me vale No vale Vale ese No Tenemos un solo cantor Por ahora que canta ese tango ¿Qué? Tenemos un solo cantor Que canta ese tango Listo, ¿verdad? A ver ¡Dame la insensión! ¡Shhh! ¿Qué negra? ¿Qué? Dale, dale Jugate Llama a los otros Llama a los asesinos verbales Pero no tengo, a ver acá, acá está, mamá mía, ahora te mato, justo el 31 lo tenés? Si, ya no, no me interesa tampoco. ¿Qué? Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Tres amigos? Ya lo tengo. Ya lo tengo. No lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Cambalache? Me imagino que sí, pero no, yo creo que no. Bueno, Cambalache, Cambalache. Cambalache, lo ponemos por Julio Sosa, por mí, por... Bueno. Por Elena. Por Elena. ¿Qué pasa? Ya lo tengo. Tú vas al piano. Dentro de una semana. A ver cómo es Dani. ¿Qué pasa? 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 que el mundo fue y será una porquería ya lo sé en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados contentos y amargados valores y dobles pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente nada a quien lo niegue vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante, sabio, chorro generoso, estafador todo es igual nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no hay aplazado ni escalafón los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que se acura colchonero rey de bastos caladura o polizón que falta de respeto que trompeo a la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón mezcla con esta víctima marosco y la minión don chicho y napoleón carnera y san martín igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida herida por un sable sin remache de llorar la biblia contra un calefón y los veinte camaraches problemático y febril el que no llora no mama y el que no afana es un gil dale nomás dale que va que allá en el horno nos vamos a encontrar no pienses más siéntate a un lado caña no importa si naciste en rap es lo mismo el que labura noche y día como un buey que vive de los otros que mata que cura o está fuera de los leyes gracias si no están haciendo publicidad del nuevo programa grupo cero psicoanálisis de pareja está circulando por internet no se van a perder mis últimas las últimas sesiones que voy a dar en mi vida porque estoy a punto de morirme me voy a inyectar cloruro de sodio en el pie oh bolsonaro es ese bolsonaro normita mirá que te mando a la concha de tu madre bolsonaro me paralizó fue como una patada a los huevos no negra cortate me envidia me envidia porque le saqué la teta yo fui pasó de ser la menor a ser la del medio caca caca de la vaca no me lo perdona tengo mil cuadros en Buenos Aires yo era encargado de traerlo ni pelota y ahora se me acabó la guita porque cuando hace seis meses que tenía dinero tenía dinero para pagar cualquier dinero de mil veinte mil treinta mil ahora es un nuevo dinero encima no tengo dinero no tengo esperanza estoy casi muerto pero me queda un hambre por la comida rica que me hace mi 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 ay mollejita de mi amor choricito encantador churraquito de papá no te traje pa' tu casa un par de aló bien de bute y una noche un farabute del cotor o lo piante y aquella crema lechuga que hasta la última arruga de la cara te pianto que te va a dar ese otario que tu negro no te ha dado no te acordás que estudiamos pa' que no falte orgullo no te acordás cuando en cana te copié en un cuadernito aquellos lindos versitos amigos del corazón todos los eh dios mi livre no guardes no guardes ¿no tienes chiste Elena? que pa' te canta canto 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 un tango ¿Un tango o...? Ahí va. ¿Habéis un tango? ¿Habéis un tango? ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿qué quieres? Tengo allí la carpeta amarilla. Porfa. Es la que hago el de... Estoy contento de tanto haber amado de tanto haber... Lindo es esa. Gracias. Sí, sobreviviré. Sobreviviremos. ¿A qué? A la excepción de estar. Una chica bastante estresada a una amiga suya. ¡Uy, tía! Tengo que ir con mucho cuidado para no quedarme embarazada. Oye, pero tu marido no se acaba de hacer la vasectomía. ¿Vasectomía? Pues por eso, tía, por eso. Cuidado que antes. Un chiste muy decente que me contó Cruz. Que se encuentran dos hombres y uno le dice al otro lado. Y con tu mujer no aprobaste por el otro agujero. Y tú veré, boludo, que la deje me arrasara. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Estoy contento de tanto haber amado, de tanto haber llegado al confín de los besos. Contento de habernos abrazado por las noches envueltos en los vapores del silencio. Al vivir lujurioso de la carne y el fuego, la esplendida y loca pasión de las palabras. contento de levantarme una mañana con las pupilas húmedas manchadas por amor. Fue un siglo de locura. Crecimos en todas direcciones. Odio y amor se agigantaron. La pobreza llegó hasta la riqueza. La necedad y la bella locura poblaron monasterios. Las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alma poblando los silencios. En su afán de morir, el hombre inventó virus que atacan con fervor el pensamiento. Después hay que decirlo en el corazón de la música. Este siglo se rompió la guitarra. El violín de las guerras fue lamento que, volando hacia los cielos, alcanzaba el dolor. La trompeta fue aullido y el aullido fue canto. Hasta el saxo bramaba alguna piedad. Hubo tambores de locura a este siglo que explotaban sonando como esferas de luz. ¡Bravo! Paco, un andaluz de viaje en Japón, se compra un par de gafas de tecnología punta que permiten ver a la gente sin ropa. Se las pone y ve pasar a una y a otra. Todas sin ropa. Estaba encantado. Se las pone sin ropa. Se las quita vestidas. Se las pone sin ropa. Se las quita vestidas. ¡Por Dios, qué maravilla! Incluso adelanta el viaje de vuelta a casa para enseñarle a su mujer la novedad. En el avión se siente enloquecido viendo a las azafatas en pelota picada. Se las pone sin ropa. Se las quita vestidas. Se las pone sin ropa. Se las quita vestidas. Cuando llega a su casa y antes de abrir la puerta se coloca las supergafas para ver sin ropa a su mujer Luisa. Abre la puerta y ahí está ella, su querida esposa, con Pedro, su mejor amigo, en el sofá sin ropa. Se quita las gafas. Sin ropa. Se pone las gafas. Sin ropa. Se las quita. Sin ropa. Se las vuelve a poner. Sin ropa. Y no puede evitar un grito desgarrador. Me cago en Dios. Nueva y ya no funciona. ¡Gracias! 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 Que hasta para despedirme algo y... ya te dejamos el concierto. ¿No? Sí. Sí. Uy, sí, mira, justo. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Llorona el culo. ¿Una rata? No, eso que el camino es una rata. Una rata. Una rata, cuidado. Una maricita. Ah, una maricita. ¿Dónde hay una rata? Una rata. Está en el orgullo gay. ¡Uy, la peste bubónica! ¡Ay, pero te nos faltaba! Otra pandemia. ¿Qué me llaman del lipo? Sí. ¿Dónde está? A ver. Dame, dame eso. ¿Listo? Sí. Mira la cámara. Pouca no me sale esto. Puta no me saleありがとうございました. ¡ hasta allí! Internet la cámara. No, pero tienes sortillos ahí. No, mira. Ahí, ahí mira. Ahí. te escribo para decirte que todo ha terminado bien te asustaste te asustaste yo sé que te asustaste te escribo para confesarme infiel te asustaste esto no es un cuaderno esto es un camión un fuerte viento insiste todo ha terminado que bonita cantando las miradas hago estallar o búhes misteriosos en plena boca llevo un profundo amor polvora y diamantes una guitarra seca por el odio un contrabajo viejo llorando enloquecido sed murmullo de aguas y montañas lagos brotescas piedras en la cabeza de los hombres la música la música de fondo es un violín desesperado la música de fondo es un violín desesperado desesperado soy el que desafina hasta el hastío miro miro mi vida y canto miro su vida y canto soy un cantor que dice la vida tengo aspersas siempre soy un cantor que dice la vida tengo aspersas siempre me gustaría ser alto dedicado tener amor todos los días un manantial de leche fresca para el amar música de aguas silencios de mares rasgos de mi ser para dar ceremonias del encuentro alto y virginal celeste casi inalcanzable escondido entre las plegarias vuelo hacia tus entrañas desgarro y merecibe vos hago saltar tus vestidoras por los aire sostengo entre mis dedos temblorosos tu desnudé sostengo entre mis dedos temblorosos tu desnudé agonizó agonizó la gran Winston I 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 ¿Vos tenés frío? No, así estoy bien Pues yo tengo hambre Y no estoy bien Vale No, hambre no tengo, no sé, es un vicio ¿No trajiste masita? Pero, nena, estás muy vigilado Pero pensé en ellas Con esto, con esto Están tan ricas A bailar, a bailar Vamos a bailar, vamos a cantar Salta al coro y rincando Hacia el amor Déjate caer sin respirar Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Fai, 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 fai Fai, fai, fai Ya veo otro enloquecido Fai, fai, fai Fai, fai, fai Fai, 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 fai Fai, 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 fai Y a la carne nada. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Sin deudas, alborosado por el movimiento de los astros. Abrazado a cuanto amor se precie de moverse o volar. Así sin nerviosismos o cárculos perfectos. Así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario, cada vez. Todos los días, algunas noches, siempre. Todos los días, algunas noches, siempre. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. 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 ¡Bien! Os dejamos en la irresistible compañía de nuestra cantante hispano-búlgara, Cremón Lonís. Artístico de la revolución búlgara. ¡Hasta la próxima, Juana! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima!